Música para que, 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 que... ¡Ah! ¡Ya! ¡Los niños ya se estaban sacando billetes! ¿Otro pedacito? Otro canchito. ¡Música maestro! Ya con eso ya, con esto vamos a... ¡Oh! lo que diga la señora pasale hija a ver que les da la señora ¿qué? ¿otra vez? ya esto se está saliendo de tono ya ¿nada de empate? empate el aplauso para los dos que le hicieron chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!